Connichiwa en Miquelitos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Miquel Y como pueden ver, hoy estamos aquí en un nuevo video de Granny Y antes de empezar el juego, obviamente, pues quería que lo saluden otra vez al señor Stitch Que ha estado aquí, hace mucho no participes en un video, ¿verdad señor Stitch? Gracias señor Stitch por su asistencia, usted quédese aquí sentadito y veanos, ganarnos unos cuantos suscritos Vale chicos, como pueden ver estoy aquí dentro de la partida de Granny Lo voy a poner en modo fácil, ya que simplemente venimos Uy, dificultad, voy a poner en medio porque se me suele laggear un poquitito Así que creo que en medio está bien, está bien, no es lo mejor del mundo, pero está bien Así que pues chicos, hoy vamos a hacer un reto dentro de Granny ¿Cuál es Miquel? Pues lo he comentado en el anterior video El cual, este reto consiste en congelar a la araña Vamos a intentar usar la trampa de hielo con la araña a ver si funciona Es un pequeño experimento que quiero intentar en Granny Venga, perfecto, vale Ah chicos, y por si no sabían, pues estoy mostrando en pantalla el video donde hice Como la reacción, video reacción, no sé cómo llamarlo exactamente De la actualización de Granny, la 1.7 Con una flechita les estaré mostrando dónde está ese video Venga, pero mientras tanto tenemos que cumplir el reto Ya lo he configurado bien realmente el emulador Así que creo que no me va a causar más problemas Venga, a ver por aquí, venga, perfecto A ver, ¿qué es esto? Una manivela, esto me puede servir Aquí también hay un botón Venga, vale, si no me equivoco para este reto necesitamos ciertas cosas Necesitamos una de las dos armas del juego Que cuáles son, la escopeta o la ballesta No sé, dependiendo la que consiga primero, pues es la que me va a servir Venga, un control Vale, a ver, ¿qué hay? Vale, está vacío, perfecto Venga, hay que irnos rápido porque a la Granny va a venir Porque hemos hecho mucho ruido aquí abajo Vale, perfecto Ok, nos vamos a intentar meter aquí abajo Y llevar esta manivela a su lugar de origen ¿Dónde es eso, Miquel? Pues es en el parquecito Bueno, en el patiocito No sé exactamente cómo lo llamarlo ahora Ah, miren, aquí está la llave de la araña Eso es muy buena señal Demasiado buena señal Venga, vamos a intentar pasar por acá Sí, sí, tenemos que agarrar una de las dos armas Sea cual sea, Miquel Vamos a necesitar alguna Vale Ok, miren Aquí casualmente tenemos una parte de la escopeta Eso quiere decir que quizás hacemos la escopeta No lo sé Para mí literalmente me agrada mucho usar la escopeta No sé, es un arma que me agrada Que me gusta Vamos a intentar sacar a ver qué hay aquí adentro A ver si podemos sacar algo útil realmente Aquí está la... ¿Qué es esto? Ah, es una parte del coche Vale, no lo vamos a necesitar exactamente Pues porque no vamos a hacer el coche Hagamos un poco de ruido por acá Simplemente pues para llamar la atención de Granny Y poder escaparnos por ahí Para ver si está más parte de la escopeta Vale, hicimos mucho ruido realmente Espero que Granny Venga muy, porque muy pronto Vale, hay que estar muy atentos con los sonidos en este videojuego Ya que saben, en estos juegos lo importante es mucho el sonido Uh, vale Ahí está Vale, perfecto ¿Saben que en estos juegos es mucho importante el sonido? Vale Ok, aquí no hay nada Aquí qué hay A ver, aquí tampoco está vacío Aquí solo hay un libro culeado Un libro culero Aquí a ver Ah, una pequeña espircantita Pero no nos sirve exactamente Venga Creo que no hay nada de utilidad Entonces, ¿dónde más podemos buscar, Miquel? Ahí hemos buscado Acá hemos buscado Ah, podemos buscar en el sótano Ah, miren, un martillo Venga, el martillo no va a servir Mucho, mucho realmente En la sala Pues porque hay una sala como escondida A ver, por acá Ah, vale, aquí no hay nada Perfecto Ok, siempre suele estar aquí como el cañón de la escopeta Pero ya no está Curioso, curioso, curioso Bueno, vamos a usar exactamente esta Ay, fuck, he hecho mucho ruido Vale, lo usaremos para hacer espacio acá A ver si aquí Ah, venga, les dije que aquí está una parte de la escopeta Ay, fuck Hemos hecho mucho ruido realmente Seguramente granicita va a aparecer por aquí en cualquier momento Así que prefiero quedarme aquí Y esperar a Granny A que ella venga Y me pille por ir caminando Y me dé con su Creo que es un bate Que me dé en la cabeza ¿Verdad, señor Stitch? Y si nos quedamos aquí un poco esperando a Granny Hmm, interesante, ¿verdad? Creo que Granny no va a venir Escuchamos Bueno, creo que Granny no viene, ¿verdad? Muchas gracias por su asistencia, señor Stitch Saben que el señor Stitch es un Fuck Muy querido En el canal Es muy importante para nosotros el señor Stitch Si tenemos aquí al señor Stitch Él nos va a dar muchísima suerte para ganar las partidas Venga No sé, una vez voy a intentar ponerlo aquí en mi hombro Pero se cae, se cae No les voy a mentir Se cae Parece que no le agrabo demasiado Y se suele estar ahí Se cae el señor Stitch A ver Venga, perfecto Vale, la otra lo he dejado Si no me equivoco Como... Ay, fuck ¿En serio? ¿En serio voy a venir aquí? ¿Me van a matar? Venga, bueno A ver, sí lo he dejado por acá Entonces solo nos faltaría la partita del medio Que puede que estén en los cajones Ahora que pienso bien Pueden que estén en los cajones Vale Como les iba contando Pues al señor Stitch Yo siempre lo suelo poner acá Acá justamente aquí a mi lado Pero me suele incómodo Y se cae Miren Está ahí bien Señor Stitch No se caiga por favor Que si usted se cae Pues trae mala suerte Venga, perfecto Cogemos esto Y lo vamos a llevar a su lugar ¿Verdad señor Stitch? Muchas gracias Stitch Y gracias por darme tanto apoyo Eres un muy buen compañero del canal Venga, a ver Necesitamos poner ahora esta La segunda parte de la escopeta En el lugar de la escopeta Y después nos faltaría La parte del medio Y creo que con eso Ya tendríamos todo Sí, sí Creo que con eso ya está todo Tendremos una escopeta Para defendernos Para sacar la El freezer Y con eso creo que Ya estaría bien ¡Ay no! ¡Ay no que viene la monja! ¡Ay no que viene la abuela! ¡Ay no que viene la abuela! ¡Ay por poco me pilla! Vale Voy a dejar esto aquí Lo voy a dejar aquí Porque aquí no hace tanto ruido Y creo que si está ahí Pues más tarde voy a venir A por él Voy a poder venir a por él Lo cual está cool Venga Ahora nos faltaría En la parte de arriba Revisar Los pequeños cajones Ya que ahí siempre suele estar Por ejemplo Como estos cajones Pero en las habitaciones ¿En cuál es Mikkel? Pues en las que está ¡Ay miren! Aquí está el cortacable Bueno Hoy día no nos va a servir Exactamente el cortacable Ay fuck Venga Vale aquí no hay nada Quizás esté en esta En esta otra caja Ah Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte Vale Mikkel Entonces no sé aquí Donde más puede estar Solamente hay una opción Puede que esté en el piso Arriba Siempre tuve curiosidad Que si boto algo aquí Se activa la trampa Eh ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene la Granny! 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 No sé por qué me he metido acá No sé por qué me he metido acá Ah por el martillo Ah sí güey El verdad martillo Necesito llevar el martillo Exactamente ahora Venga perfecto Vale Creo que Granny Dejo de seguirme Está ahí la Granny Está ahí la Granny Si no hacemos video No hay ni la Granny Perfecto Venga Dejo tirar esto acá Ya que ya no me sirve Coger esta parte De la escopeta Legendaria La escopeta Va a reventar A la abuela loca Vale Por aquí no me conviene Venga Solo falta la parte del medio Que no sé exactamente Donde está Puede estar regada por ahí Que yo nunca la voy a pillar Pero ese es mi trabajo Pues encontrar las piezas Venga Aquí no está Voy a ir por el martillo Va a hacer ruido Va a hacer ruido acá Va a hacer ruido acá Venga Voy a coger el martillo Voy a ir a la parte de arriba Para ver si ahí puede encontrarla Ya saben que a veces Se encuentra ahí A veces no Es muy difícil Encontrar todas las piezas Absolutamente A veces que tenemos suerte Y las encontramos rápido Pero otros días no Tenemos la peor suerte del mundo Y nunca las encontramos Suele pasar Miquelitos Suele pasar Y es muy frecuente Ay wey Vale No fue exactamente Un susto de miedo Si no fue más sorpresa Un grito de sorpresa Ay wey 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 Vale 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 Pumba 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 Que me meto acá Ay se ha hecho mucho ruido ¿Verdad señor Stitch? Hemos hecho demasiado ruido Ay wey Estás incómodo Ahí pues no Ahí no te ves Ahí no ves Ahí nadie te ve Señor Stitch Aquí tal vez Ay wey mira Aquí sería cool Te podría no sé Poner algo aquí Que si te agarraras bien De verdad Podría dejarte ahí Todo el día Un poquito Ay miren Ahí se vería perfecto Pero no A señor Stitch no quiere Vale Seguramente un día Esto vas a tener ganas De estar en el canal ¿Verdad? No sé Ustedes chicos Díganme Si dan like Si veo muchos likes Señor Stitch Va a estar más seguido En el canal A ver Y miren aquí Se le dio un huequito Señor Stitch Pero tranquilos Que está bien Está vivo Que es lo importante A ver Granucha está ahí A ver en aquí Ponete bien tío En serio Venga Vale Como les digo Recórchale Lo sabía Algo me decía Que estaba ahí Oh Granny troleada Jajaja XD Paputa Acabo de trolear Ahí voy ¿Por qué no me caigo? Vale ya está Ok Ahora sí voy A lo YOLO Muy rápido Nadie me va a pillar Nadie me va a coger Y nadie me va a jarar Las patas El día de hoy No quiero que mi abuela Me coma Sería muy desagradable A ver Venga Parece que Granny Ya me ha dejado en paz Con esto podré Terminar de armar La escopeta La voy a cargar Voy a dormir un poco A Granny Y luego Voy a coger La llave Ay Me falta Artísimas cosas Para hacer Venga Vale Voy a hacer Parte por parte Primero voy a dormir A Granny Aquí voy a poner esto Venga Perfecto Cojo Recargo Y estoy listo Y estoy listo Para disparar Por si la Granny Viene por acá Granny Hola ¿Cómo está usted? ¿Está muy bien? Yo estoy bien ¿Dónde está señora Granny? ¿Dónde está usted? Vale Aquí Hago ruido Hago ruido De toda la vida Y ahí ¡Pumba! ¿Saben qué? Esto siempre me da gracia No sé por qué me da gracia O sea Disparar a la granucha Venga Voy a dejar la escopeta ahí Y necesito ahora la llave De la araña Vale Dice que dejado por unos dos minutos No, no leí exactamente bien cuánto Pero el tiempo que haya estado ahí Pues me va a servir Venga Granny ¿Cuándo vas a desaparecer? Tú siempre sueles a aparecer muy rápido ¡Ay Granny! No te bugues Venga Vale Ay me gustaría tanto poder Voy a dejar esto aquí Y voy a ir a por la escopeta Ya que no quiero perderla rápido La necesito ¡Ay no! ¡Fack! Eso sí es lo más troll Que me ha pasado en mi vida Vale Esto lo voy a dejar ahí ¿Dónde está? ¡Ay fuck! Vale Creo que tiene un poco de retraso esta cosa Tranquilos No pasa nada Vale Entonces lo voy a hacer Voy a llevar hasta aquí El segundo piso Y cuando esté ahí Ah bueno El tercer piso exactamente Y cuando esté ahí Pues volveré por la escopeta Como les dije Lo voy a dejar acá Venga Ahora voy a ir por mi escopeta Ya que nunca se sabe Cuando Granny Va a volver a despertar Y le voy a dar Su escopetazo En la cara Por si quiere venir a asustarme otra vez Perfecto Aquí hay unas cuantas balas Si no me equivoco ¿Verdad Miquel? Sí, sí Miquel No te has equivocado Cojo esta bala Ahora sí la tengo cargada Por si La abuelita loca Quiere venir a Molestarme un poco Literalmente Venga Ahora lo voy a dejar Esto acá Voy a coger esto Voy a coger esto Ponder la llave Cojo mi escopeta Me parece que Granucha Ya no me va a molestar Así que voy a ir ahora Al sótano Donde Ahí encuentro exactamente La última Pieza ¿Cuál pieza Miquel? ¿De qué me estás hablando? ¿De la trampa de hielo? Pues chicos No se olviden Que el experimento de hoy Es usar la trampa de hielo Para matar a la araña O al menos intentar Eliminar a la araña Esto hago el hueco Me meto acá Me agacho un poquitito Un poquitito nomás Señor Stitch No se caiga por favor Que esto no es el mejor Momento para caerse Venga Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Venga Vale No sé si Granucha va a venir A hacer ruido acá Venga Me cojo la trampa de hielo Y me voy rápido A la parte de arriba Me voy lo más rápido Que puedo A deber irme directo O No sé si irme directo Porque Puede ser que Granucha venga Y me Me haga daño Aunque podría usar La trampa de hielo Para eliminarla La verdad Sí Miquelitos Miquel Eres muy listo Vale No sé exactamente De dónde va a venir Aunque yo creo que Venga de acá abajo No creo que va a venir Aquí arriba exactamente Pero no sé Miquelitos Tengo miedo Tengo miedo Voy a hacer un poco de ruido Por acá Y voy Ay fuck Voy a dejar la trampa de hielo Ahí para que Granicita Se congele Y después podamos Ir a la parte de arriba Así sin miedo A ver Granny ¿Cómo está usted? ¿Dónde está? Hm Interesante Ay wey ¿Qué pasa? Vale, vale Siempre suele pasar un Que toque error por ahí Pero bueno Vale Necesitamos como hacer más ruido A ver Ya viene Ya viene Ay wey No 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 En serio Pero ¿Por qué no has caído en la trampa? ¿Pero qué pasó? Señor Stitch Usted me ha dado mala suerte ¿Verdad? La Granny no ha caído en la trampa Venga Se va a quedar ahí usted Por darme mala suerte Está castigado Venga No sé por qué No ¿Por qué no ha caído en la trampa? O sea Es algo ilógico Realmente Debería haber caído en la trampa Y en toda la trampa En toda la cara Y yo Debería haberle ganado algo Venga No sé si la trampa sigue ahí O literal se ha movido del lugar O algo por el estilo Vale Sigue aquí Entonces la voy a dejar acá exactamente Vale Pero Por si acaso Nunca se sabe Ay Me congelé Ay Me congelo Me congelo No sabía Que la trampa Me afectaba a mí Ay wey ¿Pero qué es esto? Ya tenemos título para el video Me acabo de congelar a mí mismo Para ver si todo va a funcionar Ya ha hecho un poco de ruido Y Granny va a venir en cualquier momentito En cualquier momentito va a venir Y ahora sí la voy a congelar Chicos Deberían Ahí está Ay mire Se congeló Se congeló Ay se ha destruido Ay que esto es muy macabro chicos Es muy macabro Vale chicos No deben darle un buen like Por eso que les he Literalmente les daño Dos curiosidades en un día Curiosidad número uno Miquelito Pues simple Ahí vale Vale Ahora sí empieza lo fuerte Debería como Ay wey Vale Tengo que poner estas cosas Como en el camino de la araña Pero no sé cómo hacerlo exactamente Ay fuck Este es muy difícil Este reto Si está difícil Uf Es que no sé si Cuando haga esto Ay fuck Eso tenía miedo Que me atrape la araña Loca Que me atrape la araña Loca esa Cuántas vidas me queda Cuántas vidas me queda Cuatro días Venga Perfecto Ok ahora voy a ir al sotano Voy a coger la escopeta Voy a eliminar a grande un rato Y luego voy a volver Para intentar hacer este reto Una vez más Vale chicos Ahora creo que mi estrategia Va a funcionar mejor Miquel ¿Cuál es la estrategia? Pues es muy simple Voy a coger la carne La voy a poner en el plato Así la araña va y se lo come Y a la vuelta Hacemos que pise la trampa de hielo A ver qué es lo que pasa Literalmente Venga Perfecto Aquí es Miquel Entonces abrimos esta puerta Creo que la trampa La he dejado aquí ¿Verdad? ¿Dónde está la trampa? Ah vale Están más arriba La trampa Venga Tranquilos Que ahora no vamos a venir a molestar Ya que la he dormido exactamente Por un par de minutillos Venga Voy a poner la carnesita aquí ¡Oh wey! La activa La activa La activa La activa Vale A ver Aquí creo Venga Aquí está bien Ok la vamos a ver Si está Esta y vamos a ver Qué va a pasar Si de verdad se congela O no se congela ¡Ay! ¡No wey! ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué me atacó? ¿Pero por qué me atacó? Si yo no le he hecho nada Simplemente he puesto la carne ahí La carnita asada Bueno pero la cuestión es que En cierto punto la pisó O sea el video es real La pisó La araña Se está secundiendo el sol Así que Creo que Voy a intentar abrir un poco más la ventana Venga Así que chicos Pues creo que vamos a dejar el video por acá Pues como ya hemos visto No le hace efecto La ¿Cómo se dice? El hielo A la araña Ya que vimos que la pisó Y no se congeló Literalmente caminó Tranquila Como si no Hubiera un mañana Así que chicos Esperen que este video Les haya gustado Que lo haya entretenido Y bien chicos Espero que este video Les haya gustado Que lo hayan disfrutado Un saludo muy grande Para BlackPlay456 Para Víctor Manuel Rodríguez Bravo Y para Jessy Q Que son las personas Que han dado like O sea que han dado un Fab Y un retweet Al tweet que he dejado En mi Twitter Sé que otras personas También han dado Les han dado un favorito Un corazoncito Pero las reglas Eran muy O sea bien Bien simples Era dar el retweet Y Fab Pero si solo das Fab Pues no cuenta También tienes que darle Un retweet Así que pues chicos Si quieres ganarte un saludo En el siguiente video Pues estaré subiendo Una foto a mi Instagram Y voy a saludar A todas las personas Que le den corazoncito A esa foto Así que si quieres ganarte Un saludo grande Solo tienes que ir A mi Instagram Que está aquí abajo En la descripción Donde solamente tienes Que darle corazón A la última foto Y con eso Te ganas un saludo Si no olviden Darle un buen like A este video También suscribirse Y compartirlo Que con eso Me ayudan un montón Un abrazo A toda mi mi querida Y nos vemos En un siguiente video Desayunar a mis miquelitos La punt tail'd La puntua ¿Cómo están?